En el día del amor y la amistad, no hay nada más romántico que enviar o recibir flores, y si son rojas, mucho más, ya que según el dicho popular, es el color del amor, la pasión, de la sangre y la vida. En el mercado de las flores ubicado en el centro de Monterrey, los vendedores están convencidos de que así es, pues de acuerdo con sus registros, las ventas se incrementan hasta en un 100% en días previos y el mismo 14 de febrero. Este 2018, los precios se incrementaron debido a las heladas que se registraron en los estados del centro del país, que es de donde provienen las flores, hecho que provocó escasez y baja producción. Sin embargo, para el día del amor y la amistad, la flor más vendida es la rosa. Los tulipanes, minirosas, lisiantros y lilis también son muy solicitadas, pero sin duda la más vendida es la rosa roja. Con información e imágenes de Cristina Venegas, corresponsal en Monterrey, Notimex.